No, Chris, ahí le dan indicaciones también a los entrenadores. Iniciamos, iniciamos esta primera, primera parte de este encuentro. Tenemos que, se va a darse la madre, se va a darse la madre, se dice, o golpes. Son golpes, son golpes, pero no, este, vamos a ver, a ver, este, que no se traiga tanto de esos, de esos dos contrincantes que les tenemos aquí en la lista. Ok, refres, tiempo, tiempo. Vamos a estar, vamos a estar, estoy comentando, cuando esté todo listo, en segundos en ese momento, que los refres están muy pendientes, acumulándose sus indicaciones. No te recuerdo. Iniciamos. Iniciamos, lance, grabada, un golpe, un golpe, primero que se va, golpe ese, para el líder, pues muy pendiente, golpe de las llaves que está aplicando, pero va a parte, pero va a parte un golpe, el refre muy pendiente, un golpe que, pero un refre está pendiente, se le mete gancho, el gancho se le mete en la cabeza, en el adobe, cuando se pone, cuando se pone, atento, todo es un poco gigante. Así es, todos los presentes, estamos viendo el golpe que aplica este jugador. Es un evento que, estamos viendo todo, es un evento, el evento que implica también fuerza, fuerza que implica manejar un poquito de técnicas, técnicas de aplicar, ganchos, ¡tiempo! ¡Verdad! 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 Da esta pelea, el señor Cefuri, Noscó técnico, nos entiende el... ...el señor Cefuri. Para que se vayan preparando los últimos fox, ¡Aos Jareyes! El ganador de esta pelea es Juan Pedro Páez Arnaeta, con un gran aplauso para este, vamos a ver que va en la tierra costigante, preparándonos para contener a la resistencia. Y empezamos esta pelea, entre los dos grandes boxeadores, el ranchero, Oscar Reyes y el gallo de la cita, vemos ahí el referee muy atento, vemos, ahí se están calentando los ánimos. El referee muy atento, vemos ese, golpecito, ahí se está calentando los ánimos. Estamos muy pendientes de los ganchazos que se están dando, muy pendientes estamos aquí en esta mesa, como ustedes públicos presentes también, muy pendientes estamos activamente. ¿Por qué no? Tiempo, ahí se está dando los ganchazos que se están dando en las pizas, ahí se aplica bien, ahí se está dando en aquel, ahí se viene nada más, ese ganchazo que se está dando en el abdomen, en la cara, en la nariz, pero nadie se deja, miren la masa, ahí, miren las pizas. ¡Vamos! ¡Vamos a un descanso! Esta pelea está muy parista. ¡Y nos descanso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Que no cabe cinco! Así es el ganador de esta pelea... ¿Cómo se llama el ganador? Un aplauso para ese triunfador que acauce a IES con el señor Réferi, don Dizabro Nolasco. Este es el ganador que también tuvo aplicando sus fuerzas, sus técnicas que últimamente se...